¿Qué es el Instituto de Estudios Iniciales de Santiago Maldonado? Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. En Trabajo Social nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está? Estoy en el centro de copiado de la UNAJ. Quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Hoy estoy dando clases en la UNAJ y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estoy en la radio y quiero saber dónde está Santiago. Estoy trabajando en la unidad de vinculación educativa y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Yo hoy estoy trabajando acá en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Santiago Maldonado, ¿dónde está? Estoy trabajando y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estoy editando y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estoy en el centro de estudiantes de la UNAJ. Quisiera saber dónde está Santiago Maldonado. Estoy en el rectorado de la UNAJ y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estoy en la unidad de contenidos audiovisuales y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Estoy en la redacción de la radio y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estamos en la UNAJ. Queremos saber dónde está Santiago Maldonado.